¡Hey! ¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Sabor Casero. Mi nombre es Janet. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Si tú eres nueva en mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a esta comunidad. Hoy vamos a hacer un delicioso postre. Este postre es ideal para esta temporada. Así es que te invito a que me acompañes a preparar esta deliciosa receta. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro delicioso pie de calabaza o pumpkin cheesecake. Vamos a estar utilizando una barra de mantequilla de 4 onzas. También por aquí tengo dos sobrecitos de galletas. Yo voy a estar utilizando estas galletas que están por aquí, pero tú puedes utilizar las galletas que más te gusten. También vamos a necesitar un tercio de taza de azúcar morena, media cucharadita de canela en polvo, esta es la canela en polvo que yo voy a estar utilizando. Esto es opcional. Vamos a utilizar también spray para cocinar. Una taza de azúcar regular. Por aquí tengo un cuarto de taza de crema agria o sour cream, como la conocen también. Vamos a ocupar dos cucharaditas de especies para pie de calabaza, que son estas. También la conocen como pumpkin pie spice. Esto lo puedes encontrar en tu supermercado de tu localidad, en donde tienen los productos para repostería. Ahí es que lo encuentras. También vamos a ocupar una lata de puré de calabaza. Esta que tengo aquí es de 15 onzas, que también equivale a 425 gramos. Recuerda que tú puedes utilizar la marca de tu preferencia. Por aquí tengo un cuarto de cucharadita de sal. Vamos a ocupar vainilla o extracto de vainilla. Vamos a utilizar una cucharada. Por aquí tengo tres barras de queso crema. Cada barrita que tengo aquí es de 8 onzas. Es decir, que el total van a ser 24 onzas de queso crema. Por aquí tengo cuatro piezas de huevo. Y lo que sí les quiero recomendar es que todos nuestros ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente para que sí sea más fácil poderlos mezclar. Y como siempre les digo, manos a la obra. Y para comenzar con nuestra receta, lo primero que tenemos que hacer es precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Y para continuar con nuestra receta, después de haber puesto a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit, ahora lo que yo hice fue que en mi licuadora ya coloqué los dos sobrecitos de galletas. Y yo lo que hice fue que las corté, las partí así, para que así sea más fácil que mi licuadora las pueda triturar. También aquí vamos a agregar el tercio de taza de azúcar morena. Se lo vamos a incorporar también aquí. Mis manos están limpias, así es que yo voy a desbaratarlo un poquito para que no quede hecho grumito. También aquí vamos a colocar la media cucharadita de canela molida. Déjenme sacarla aquí. Media cucharadita de canela molida, la agregamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a llevar a moler. Lo voy a llevar a moler y ahorita regresamos. Y bueno, miren, ya después de haber terminado de moler nuestras galletas con todos los demás ingredientes, así es que nos tiene que quedar. Así es el polvito que tiene que quedar. Todas las galletas tienen que estar completamente hechas polvito. Vean así. Ahora lo que vamos a hacer es que en nuestro molde que vamos a utilizar, yo voy a estar utilizando este molde. La medida que tiene es de 9.5 pulgadas, 24 centímetros. Ustedes pueden utilizar el tamaño de molde que gusten. Y ahora lo que vamos a hacer es que si gustan, pueden agregarle a su molde un poquito de spray para cocinar. A mí la verdad sí me gusta agregarle un poquito de este spray porque no me gusta que se pegue el pie. Entonces, con la ayuda de una cosita de estas, un cepillito o brochita, como le dicen, vamos a distribuir bien nuestro aceite. Así. Solamente fue un poquitito, nada más que le colocamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar aquí, ya aquí también como pueden darse cuenta, yo derretí un poquito la mantequilla. Vean, ya está completamente derretida. Entonces, ahora vamos a incorporar el polvito de galleta. Y también le vamos a agregar la mantequilla. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar bien para que toda nuestra mantequilla se incorpore bien con nuestra galleta. Si quieren, lo pueden hacer también con la mano, que para mí la verdad se me hace más fácil hacerlo con mi mano. Yo tengo mis manos limpias, entonces yo lo voy a hacer así. Vamos a incorporar bien todo, todo, para que se haga la base de nuestro pie. La textura que tiene que tener es como si fuera una arena, como si fuera arena que está mojada. Miren, así nos tiene que ir quedando. Ya como pueden darse cuenta aquí, ya la mantequilla ya se incorporó bien con la galleta. Y ahora lo que vamos a hacer es con la ayuda de un trastecito, yo voy a estar utilizando esta tacita medidora. Vamos a comprimir bien todo para que quede la base bien hecha. Igual también lo pueden hacer con la mano. Y es como ustedes lo quieran realizar. Por eso es importante que nuestras manos estén perfectamente limpias. Ven, así nos tiene que quedar. Y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en nuestro horno por unos 10 minutos nada más. Y la vamos a retirar cuando pasen 10 minutos. Yo la voy a colocar en mi horno y ahorita regresamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en nuestra batidora nuestras 3 barras de queso crema. También agregamos la taza de azúcar. La crema. Esta es crema agria o sour cream como la conocen también. Vamos a agregar también la sal. Aquí tengo la sal lista. Y la vainilla. Yo le voy a agregar una y un poquitito más porque a mí la verdad me encanta el sabor que le da la vainilla a nuestros postres. Las piezas de huevo lo que vamos a hacer es que la vamos a agregar después. Cuando todo esto ya lo pongamos en la batidora a batir, lo vamos a agregar al último. Y también les quería decir que miren, a mí lo que me gusta hacer es que ya yo aquí, como pueden ver, puse los huevos aquí en este trastecito. Ya los rompí y los coloqué aquí. Porque me gusta verificar que mis piezas de huevos estén bien. Que no vayan a estar dañadas porque no quiero que al agregarlos a nuestra mezcla nos dañen. Es lo que ya tenemos aquí listo. Entonces, sí es importante que rompan sus huevos antes de agregarlos a su mezcla para que no les vaya a pasar algún accidente. Entonces, ya después de que agregamos todo esto aquí en nuestra batidora, vamos a batir esto. Y bueno, miren, aquí ya pasaron aproximadamente 6 minutos que estuve mezclando todos mis ingredientes en la batidora. Ahora, con la ayuda de una espátula, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar todas las orillas de la mezcla que se pudo haber quedado aquí. Para que se incorpore bien. Y también ya vamos a empezar a agregar nuestras piezas de huevo una por una. Entonces, por eso es importante que nosotros agreguemos el huevo hasta el último ya para que no agarre mucho aire. Y para que nuestro pie no se nos empiece a cuartear, para que no se le hagan muchas grietas al pie. Entonces, sí es importante que agreguemos los huevos uno por uno al final, ya después de que mezclamos todos estos ingredientes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que voy a prender la batidora otra vez y voy a empezar a agregar mis piezas de huevo una por una. La batidora otra vez y voy a prender la batidora otra vez. Bueno, miren, aquí como se pueden dar cuenta, ya terminamos de batir nuestra mezcla para nuestro chisque. Vean la consistencia tan bonita que quedó. Y no tiene nada de grumitos, la verdad es que lo batimos bien. Y aquí también ya retiré del horno nuestra base para nuestro pie. También vean qué bonita nos quedó. Por eso es importante que nuestras galletas las pulvericemos bien para que nos quede así, para que no nos queden los pedazos de galletas aquí en nuestra base. Vean por abajo también cómo se ve, se ve muy bonita. Así es que sí les recomiendo que cuando coloquen sus galletas en la licuadora, dejen que se pulvericen bien para que nos queden así. Y bueno, ya lo saqué del horno, lo dejé que se enfriara un poco. Recuerden que solamente estuvo en el horno por 10 minutos. Entonces ya lo retiré, ya está frío. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar solamente la mitad de nuestra mezcla que tenemos acá. Vamos a colocar la mitad. Y con la ayuda de nuestra espátula, vamos a acomodarla bien para que nos quede por todas partes. Y bueno, miren, ahora lo que vamos a hacer es que en esta mitad de mezcla vamos a agregar el bote completo de puré de calabaza. Se pueden ayudar con una espátula para bajar todo el puré del bote. También vamos a agregar las dos cucharadas de especias de pay de calabaza. Aquí están una y dos. Las agregamos a nuestra mezcla. La verdad, muchachas, que estas especias le dan un sabor y un olor delicioso a nuestro cheesecake. Ya no es necesario colocar esta mezcla en la batidora. Lo que vamos a hacer ahora es que con la ayuda de nuestra espátula vamos a incorporar bien todos nuestros ingredientes. Ahora sí, como yo digo siempre, bate que bate el chocolate. Vamos a batir bien esto para que se incorpore todo bien y no nos queden grumitos de nuestra mezcla. Traten de bajar con nuestra espátula, bajen todo lo que está en la orilla de nuestro bowl para que no quede nada ahí, para que todo se incorpore perfectamente. La verdad que este pie queda delicioso, este cheesecake la verdad está súper rico. Es una súper idea para que ustedes preparen este delicioso postre ahorita para celebrar el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias. Créanme que su familia va a quedar súper contenta con este postre, les va a encantar, se los aseguro. Y bueno, yo voy a terminar aquí incorporando todos mis ingredientes para seguir con nuestra receta. Mezcla que ya tenemos aquí. A mí me gusta agregarlo así despacito para que no quede. No se mezcle tanto para que trate de quedar dos capitas de dos colores. Y lo movemos así. Solito se va a ir acomodando. Miren, vean qué rico. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en nuestro horno a 350 grados por una hora. Entonces ahorita continuamos con nuestra receta. Y bueno, miren, aquí ya coloqué mi pie en el horno y lo voy a dejar aquí por una hora. Y cuando esté listo les voy a mostrar cómo nos quedó. Bueno, miren, aquí ya pasó una hora que colocamos nuestro cheesecake en el horno. Ya yo en este momento acabo de apagar mi horno. Y lo único que hice fue que la puerta del horno la abrí un poquitito. Ahí lo voy a dejar hasta que se enfríe. Y bueno, mi gente, miren, aquí como pueden darse cuenta, yo acabo de retirar mi cheesecake del horno. Recuerden que lo habíamos puesto al horno por una hora. Cuando pasó la hora lo único que hice fue que apagué el horno y lo dejé ahí para que se enfriara. No les recomiendo que lo saquen luego luego del horno porque lo que va a pasar es que se les va a agrietar. Se les van a hacer muchas grietas a su cheesecake. Entonces apaguen su horno y déjenlo ahí que él solito se enfríe. Cuando ya nuestro cheesecake esté frío, que ya lo podamos sacar del horno así, sin que esté caliente nuestro refractario. Ya lo único que vamos a hacer ahora es que lo vamos a meter a refrigerar. Yo lo voy a dejar unas cuatro horas en el refrigerador. Y después lo que vamos a hacer es que si gustan decorarlo, lo pueden decorar después de que lo saquen del refrigerador. Entonces yo lo voy a meter cuatro horas y después ya les voy a mostrar el resultado final de este delicioso cheesecake. Y bueno, muchachas, miren, ya aquí pasaron cuatro horas. Y como pueden darse cuenta, ya yo decoré mi cheesecake. Yo lo que hice fue que le agregué chantilly en alrededor y también le coloqué nuez picadita finamente. Y aquí le puse una cerecita para que se viera bonito. Pero ustedes lo pueden decorar de la forma que más les guste. La verdad que esta receta queda deliciosa. Así es que las invito y los invito también a que preparen esta receta. Créanme que a su familia les va a encantar. Vean nada más qué rico se ve. Ya yo voy a partir una rebanadita para probarlo. Pero miren nada más qué rico. Yo este pie lo hice con mucho amor para mi familia. Y esta receta se los comparto con mucho cariño a todas ustedes. Espero que la preparen. Bueno, muchachas, miren, aquí como pueden darse cuenta, yo corté una rebanadita de este delicioso pie de calabaza. Vean qué rico se ve. Miren nada más qué delicioso se ve. Yo lo voy a acompañar con un cafecito que ya tengo aquí listo. Entonces, miren, ahora voy a cortar un pedacito para probarlos. Ay, miren qué rico se ve. Con permisito, dijo Monchito. Ay, por Dios, la verdad que esto quedó delicioso. Está bien suavecito, cremosito en su punto. La verdad que queda bien rico. Déjenme probar otro pedacito. Es que miren nada más qué delicia. Le voy a poner un poquito de chantilly. Miren nada más qué delicioso. Ay, Jesús de Veracruz. Esto está súper rico, muchachas. Así es que anímense a preparar esta deliciosa receta. Queda bien, bien, bien. Anímense a prepararla. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye.